Para el director regional de turismo, la actividad se verá fortalecida con la reelección de Gregorio Santos. Aseguró que existen ocho proyectos que favorecerían la visita de más turistas a la región. Bueno, nosotros estamos convencidos de que una de las actividades económicas más importantes que tiene la región Cajamarca es el turismo. Por lo tanto, nosotros ya hemos estado trabajando desde este gobierno, en donde tenemos ocho proyectos ya aprobados. Entonces, esos ocho proyectos se van a seguir teniendo que trabajar justamente para que ya se desarrollen. Entre uno de ellos es, por ejemplo, lo de la ISON. Ya se sacó a licitación el proyecto definitivo, por algo de más de 200.000 soles, para que se comience a realizar. Entonces ya el gobierno que viene, el siguiente gobierno lo tendrá que realizar definitivamente. La autoridad regional adelantó detalles de una semana turística en la que presentarán diversas actividades. Su objetivo también es potenciar la afluencia de turistas. Bueno, la semana turística es desde el 18 al 26 de octubre. Pero comenzando el día 15 de este mes va a ser la conferencia de prensa y presentación de los afiches, los programas y de la señorita turismo. En la cual ya se da prácticamente inicio a la semana turística. El día 18, que es el día sábado, se comienza con una feria gastronómica. Es una feria de libro, es una feria de libro hasta fin de semana, en la cual se están presentando todos los libros que han editado las diferentes instituciones, como la UPAGO, la Municipalidad y otras instituciones, libros cajamarquinos. Bueno, ustedes saben muy bien que a partir del mes de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, es la semana, son los meses en donde viene la mayor cantidad de turistas, específicamente turistas escolares, ¿no?, de los diferentes colegios, de los diferentes regiones. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a dar números, no pensando en números, sino más bien después de eso se va a sacar una conclusión. Pero estamos viendo que el turismo está aumentando en otros últimos años.